Buenos días, Blanca, ¿qué tal? Buenos días, sonrientes, eso me alegra. Imagino que contentas por vuestro paso, por todo lo que ha sido esta tercera edición de J-Talent, pero ¿cómo os sentís después de la gala de ayer? Y David, quedaros a un pasito de la final. Muy contentas, a ver, estuvimos nada a punto de conseguirlo, pero muy felices de haber vivido esta experiencia junto a nuestros compañeros. Julia, ¿y en tu caso cómo estás? Pues estoy bien, estoy contenta. O sea, ha sido como todo un aprendizaje, ¿no? Yo me he introducido en el mundo de las J-Talent, no tenía ni idea, he aprendido muchas cosas, he conocido gente muy guay, está muy bien. Está bien, Julia, ¿cuál dirías que ha sido el reto más difícil al que te has tenido que enfrentar? Porque en tu caso, por ejemplo, decías, yo nunca había cantado una J-Talent, o si lo había hecho, había sido de forma, bueno, pues muy de estar por casa, ¿no? ¿Ha sido quizás eso lo más difícil? Definitivamente sí. O sea, las J-Talent y además también, yo estoy muy acostumbrada a ensayar mucho con los músicos y J-Talent es una cosa de llegas, lo pasas una vez y vas directa a gala, ¿no? Es como, es una cosa de saber pillar todas las cosas al vuelo, entonces la rapidez con la que iba todo también ha sido un reto, la verdad. Pero bueno, he aprendido muchas cosas y súper contenta. Y nosotros, y nosotros de ti. Sandra, en tu caso ha sido todo lo contrario, de J-J, ¿no?, auténtica J-Talent, a tener que enfrentarte a todo tipo de temas. ¿Cómo lo has vivido? Así es, ha sido un reto cada semana, porque yo jamás había cantado un estilo que no fuera J-Talent en mi vida. Entonces, ha sido un reto semanal, pero bueno, que también, a pesar de que hemos trabajado mucho y cada semana tenía muchísimos nervios de hacerlo bien y mucha responsabilidad, pues ha sido todo un aprendizaje y estoy contenta también de enfrentarme a ello. Bueno, desde luego ha sido un lujo poder contar con vosotras dos, habéis hecho un programa excelente. Solo quiero haceros una pregunta más, os voy a pedir, como a todos vuestros compañeros que hemos podido entrevistar, que os mojéis el próximo domingo 16, es la final de J-Talent, final en riguroso, directo, con votaciones. Va a ser especialmente emotivo. Vosotros, vosotras, imagino que tenéis ya vuestra quiniela, ¿os queréis mojar? ¿Quién queréis que gane? Es una pregunta un poco trampa, porque queremos mucho a todos nuestros compis, es muy bestia. Lo que pasa es que yo desde, bueno, yo dije que mi ganadora era Sandra, ahora estamos aquí juntas, entonces yo siento que Iris ha hecho un muy buen programa, que se defiende muy bien en J, se defiende muy bien en canción y además ha sido mi profe de J todo este tiempo, me enviaba todo de audios, esto se hace así, corazón, entonces yo deseo mucho, mucho, mucho que se le valore todo este recorrido y que pueda ganar el programa, me parecería muy chuli. Muy bien, Iris es una gran candidata, desde luego. Sandra, ¿quién te llenaría el corazón que ganase? Iris tiene un potencial increíble también, pero bueno, yo creo que en mi caso valoraría mucho todo el esfuerzo que ha hecho Berta durante todo el concurso, creo que ha tenido una evolución increíble y también veo candidato a Dani, pero vamos, cualquiera de los seis merece ganar. Yo diría cualquiera de los 16 que habéis estado en esta edición de J. Talena, así que enhorabuena a las dos también por vuestro papel y nos vemos el domingo 16. Gracias, chicas. Gracias a ti. Adiós. Adiós.